¡Buena gente! Bienvenidos un día más al canal de Danny Blue Y hoy estamos aquí en un nuevo día en MySeverCar Para los que no estuvieron en el capítulo anterior ¿Qué nos pasó en el capítulo anterior? En el capítulo anterior tuvimos bastante salseo con el Satsuma Porque, bueno, en los capítulos anteriores, mejor dicho Se nos rompió, lo arreglamos y se nos volvió a romper Es algo que realmente no sé qué es La verdad es que el coche lo tenemos en la puerta del mecánico Lo tuvimos que dejar ahí y volvernos Madre mía, que guarro todavía tengo hoy las botellas, tío, que me dio el mecánico Bueno, voy a ir comiendo mientras os voy explicando Entonces, ¿qué podemos hacer? Este capítulo lo voy a dedicar un poco al Satsuma, ¿vale? Lo que vamos a hacer es arreglar el Satsuma hoy Vamos a intentar arreglarlo No lo sé si lo voy a conseguir, si no lo consigo se lo dejaré a Fletarin Que lo arregle él Porque la verdad es que no sé qué le pasa, tío, al Satsuma, la verdad Es muy extraño lo que le pasó Y encima, cuando lo habíamos arreglado hace muy poquito Otra cosita que me he dado cuenta, tío Me dejé el teléfono, me lo dejé en el Satsuma Me lo dejé dentro del Satsuma En el anterior día, así que bueno Tenemos que coger Otra cosita, voy a mirar a ver si tengo todo bien pagado Porque ya sabéis que, madre mía, me llegan facturas por día Impresionante lo que tengo que pagar yo aquí en Maisamercar No lo sabe nadie Así que nada, vamos a coger el coche este infernal Que va más mal que todas las cosas Y nos vamos a ir Me va a llevar algo de vida No sé si tengo algo aquí En el anterior capítulo Sí, ahí tengo mis birras Oh, y el reloj también lo tenemos Estaba tocando aquí las teclas Digo, tío, recuerdo que era esta tecla Vale, vale, vale Genial Bueno, vamos bien de hora Así que venga Es domingo El mecánico está cerrado Ahora que me acuerdo Oh, sí No me acordaba, tío, de eso Eh, buah Tío, pues se me ha complicado todo muchísimo, ¿no? Claro, porque si el mecánico está cerrado No podemos hacer esto ¿Qué? Pues ¿qué podemos hacer entonces, tío? Bueno, vamos a coger la furgoneta Haciendo tiempo Vamos a ir a por el teléfono, ¿vale? Y vamos a ir a recoger Los... Porque aquí no tengo nada, ¿no? No Los zumos, ¿vale? Los bricks de zumo Para el Kiryu Ya que lo tenemos ya a punto Pues vamos a ir haciéndolo Y así avanzamos Avanzamos un poquito, ¿vale? Nada, lo suyo es Joder, tío El mosquito ese me está poniendo muy nervioso, tío Muy nervioso me está poniendo el mosquito Vamos a darle matarile ya Porque no le aguanto más Te lo juro Aquí Madre mía, tío Muérete ya, por favor Muérete ya Increíble, tío Increíble Vamos a gastar el spray Una cosita que tenemos que hacer Es el encargo de la abuela Porque lo tengo ahí apartado Y no lo hago, tío Pero es que realmente Como paga tan poco Y luego Eh, además creo que no sirve de mucho En la historia Entonces No sé Se me quitan un poco las ganas de hacerlo La verdad No os voy a engañar No viene nadie, ¿no? Venga, pues nada Aquí está mi Shatsumiya, tío Aquí está mi pobre Shatsumiya, tío Que no funciona ¿Cómo es la vida, eh? Está siempre roto este coche de todas formas Está siempre roto Siempre roto, tío Mirad, me he dejado el teléfono aquí Ahí Lo dejo ahí y está No creo que se pierda Me gusta llevármelo del Shatsuma Porque en el Shatsuma no se pierde, tío Si tengo un accidente o algo Porque está ahí agarrado Pero aquí sí se pierde, ¿sabes? Me encantaría que hubiera Que se pudiera poner aquí el soporte Creo que solo se puede poner el Shatsuma Así que bueno Ponemos el cinturón y nos vamos ¿Qué haces, buen hombre? Mire, a oscruzar, por favor No quiero atropellarle, tío Porque luego nos pueden multar Por atropellarle también, ¿sabes? Así que en paso, tío En paso, en paso, la verdad Bueno, vamos a por los envases de zumo Bueno, pues ya estaría, ¿no? Aquí no me queda nada más Por ahí no hay ninguno ni nada, ¿no? Bueno, pues venga, bueno Me podría haber traído el Kirju directamente Y así hacemos el viaje, ¿sabes? Porque realmente le quedará Le quedará muy poquito al Kirju, la verdad Bueno, ahora vamos a hacer eso Vamos a coger el Kirju Nos lo vamos a llevar En el coche del mecánico Me lo voy a llevar, ya sé que va fatal Pero bueno, así no tengo que volver a casa más, tío Porque me da mucha rabia Tener que estar volviendo a casa continuamente Y todo eso Es más, en la drag tiene que andar súper bien este coche, ¿eh? Realmente tiene que andar súper bien en el coche En el coche este, en la drag Ya está, mira que hemos tardado Hemos tardado dos minutos, tío Vale, aquí no hay nada más, ¿no? Pues nada Bueno, bueno, hombre Vamos a ver si te gusta hoy el Kirju que traigo ¿Cómo no te va a gustar? Sí, es mi especialidad en la vida Traer el Kirju Fuerte como el infierno, dice el loco Ahí está, ¿puedo...? ¿Cierra esto? No cierra No cierra, ¿no? No No, no cierra, tío No entra, tío ¿Cómo no va a entrar? Ahí al fondo Si tiene un malet eraco que te cagas Es que es imposible que no entrara Bueno, pues ya está Vámonos, no se nos olvida nada, ¿no? Tengo ahí la cerveza El buen hombre este está ahí Vaya cara tiene, tío Tú, cuidado, cuidado que le atropello Cuidado como le llevo por delante, ¿sabes? Madre mía, tío Bueno, te hago un 8 aquí antes de irme ¿Vale? Para que lo veas Un machote Vamos a intentar ir muy despacito Cuidadito, se me va, se me va, se va Creo que la he liado, tío Creo que la he destrozado, tío Creo que se lo he destrozado Espero que no me lo cobre, ¿eh? Se lo he reventado, tío Aquí se queda ¿Dónde está el teléfono? ¡Ya he perdido el teléfono, tío! ¡Ya he perdido el teléfono! ¡No me lo puedo creer! ¿Dónde está el teléfono, tío? Ya lo he perdido ¿En serio? ¿Me estás diciendo que he perdido el teléfono, tío? Es que qué asco de coche, en serio Qué asco de coche, tío Sí, tío, he perdido el teléfono Siempre me pasa algo, tío Siempre me tiene que pasar algo, tío No hay un capítulo normal ¡Joder! Así que a lo mejor ha podido ser por aquí también Es que, no sé, no descarto, tío No descarto, tío ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Para, para! ¿Habéis escuchado eso? ¡Música celestial! ¡Miradlo! ¡Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡Mimokia! ¡Tío, qué buena suerte he tenido ahora! ¡No me lo puedo creer! Justo pasaba por aquí Y justo ha sonado, tío ¡Espectacular lo que acaba de pasar aquí! ¡Qué espectáculo, tío! ¡What! ¡Increíble, tío! Lo que acaba de pasar aquí ¡Guau, qué buena suerte hemos tenido, eh! Encima viene el primo ahora, ¿sabes? Que podía haber venido antes y haberme arrollado Haber roto el coche por ahí Haberlo tirado ¡Viene ahora, tío! ¡Qué buena suerte, tío! ¡Qué buena suerte! Bueno, vamos a intentar arreglar el Satsuma Que es lo más importante Lo que llevamos intentando Desde ayer Bueno, desde ayer realmente Sí, bueno, desde que se rompió Y vamos a intentar arreglarlo Voy a coger una cervecita A ver, entraría Perfecto Venga, para adentro, Satsumi ya Que te vamos a arreglar Vamos a ver si lo arregla ¡Uy! Tranquilo, crack Bueno, pues vamos a intentar arreglar el Satsuma, tío Vamos a ver qué le pasaba Recordad que está roto El ralentí va inestable Por cierto, lo voy a arrancar Que todavía no lo he arrancado A ver cómo va Aunque ya sabéis que le cambiamos el motor de arranque y todo Bueno, eso ya lo he dicho antes Así que vamos a ver Mirad ¿Veis? Todavía está el ralentí inestable Y se va Se baja abajo y se cae Y se apaga Así que nada Pues vamos a intentar solucionar eso Vamos a abrir el capot Y vamos a intentar solucionar eso Vale, a ver He estado pensando yo fuera de cámaras ¿Vale? Os prometo que no he buscado nada ni nada Pero lo he estado pensando yo fuera de cámaras ¿Vale? Ábrete, ahí está Tenemos aquí nuestra herramienta Que nos deja el bueno de fletarín ¿Vamos a quitar el capo? ¿O no lo quitamos? Sí, vamos a quitarlo Para estar más cómodos ¿Y qué has pensado, Daniel? Bueno, pues he pensado bastantes cosas A ver, vamos a ver Punto número uno Eso de que no Como que va inestable el ralentí Tiene que ver con la combustión Por lo tanto, me da que pensar Que pueden ser Número uno, las bujías Podrían ser las bujías Porque las pusimos nuevas al empezar Y realmente todavía no se me ha ido No creo que sea eso, sinceramente ¿Vale? Las bujías las voy a cambiar lo último Voy a empezar por cosas que no he cambiado aún Y que no he puesto nuevas Como por ejemplo La culata, ¿vale? Que es lo de aquí arriba Es lo único que no he cambiado aún Así que yo creo, sinceramente Que tiene que ser eso O los cables estos Que no sé si como tal Tienen desgaste Así que bueno Vamos a intentar desmontar aquí Y vamos a cambiar lo que sea Además Si tiene algún tipo de desgaste esa pieza Se va a ver nada más desmontar esto Así que bueno Vamos a verlo Y a ver si tiene algún tipo de desgaste Esta rota se ve Que tiene como un muellecillo roto O algo así Y se ve ¿Vale? Así que bueno Vamos a intentar echarle un vistacillo Y si es eso Pues lo cambiamos Y ya estaría Bueno, vamos a ver Esta es la pieza que tiene desgaste Como tal también Pero yo la veo bastante bien Tío, ¿no? ¿Ves? Si estuviera rota Tendría algún muelle de estos Algún muelle de estos Estaría como saltado ¿Vale? Porque he visto ya algunas piezas De estas rotas Y se nota Se ve ¿Vale? Así que sinceramente Tampoco creo que sea esto No lo sé, tío Porque esto tampoco puede ser Esto no tiene desgaste como tal Creo Vamos a desmontarlo Porque a lo mejor Sí que tiene desgaste Si tiene desgaste como tal Voy a cambiar esto directamente ¿Sabéis por qué? Porque creo que eso no se ve Si está roto o no Vale, vamos a ver Entonces Ahora Cuida ahí Uf, esto tiene muy mal aspecto, ¿no? Esto tiene muy mal aspecto, tío Está súper negro ¿Puede que sea eso que se ha roto, tío? Puede ser, ¿eh? Puede ser Los pistones están en perfecto estado Porque los cambiamos hace poco Realmente no tienen tanto desgaste como tal Si no estaría alguno negro o algo, ¿sabes? Entonces está bastante bien Y la junta de culata también está nueva, tío Es que la cambiamos también hace muy poquito Por eso sabía que esto no iba a ser Entonces Tiene que ser alguna de las piezas que hemos quitado Si no Pues no lo sé, tío Si no es eso, son las bujías Y ya está Entonces ¿Veis? Esto es lo que quería ver Lo que quería ver son Tú cuando desmontas una pieza Y tiene desgaste como tal Fletarin Estoy hablando, por favor No me interrumpas Que estoy hablando, Fletarin Me pone muy nervioso que me Te voy a interrumpar ¿Qué pisao? ¿Qué pisao? No sé, calla ¿Ya? ¿Puedo hablar ya? Gracias Bueno Como iba diciendo Como veis Esta pieza no es ni de broma Yo creo Porque está bastante Igual que esta, ¿sabes? Como iba diciendo Entonces, vale Esto no tiene desgaste como tal ¿Por qué lo sé? Uy, hay una bujía que está afuera Espérate que no sea eso, tú Hay una bujía afuera Montamos esto Apretamos las bujías Y a lo mejor era por eso, tío Si no Me daría a pensar Que son las bujías Que hay que cambiarlas Ahí está Esta está apretada Está apretada Esta es la que estaba floja, tío Está apretada ya Y ya estaría Nada, sigue igual, tío Sigue igual Es que se para Es que se para No, no, sigue igual, tío No sé qué será, tío ¿Serán las bujías? Porque otra pieza Es este El distribuidor este, tío ¿El filtro del aceite? No El filtro del aceite También puede ser, tío También puede ser Pero no, porque lo puse Con las bujías también No puede ser, tío No puede ser esta pieza ¿Esto qué es? Realmente esa pieza No la he cambiado nunca, tío Puede que sea eso A ver, las bujías No creo que sean Porque las bujías Son nuevas prácticamente El filtro del aceite También lo cambié hace poco Correa de distribución también Así que eso Descartamos todo, tío Es que no me queda ninguna pieza Por cambiar Es que hemos cambiado Casi todas las piezas A lo tonto Me falta la de la tapa De los balancines Que la de los muelles estos Pero yo la veo bien O sea, no creo que sea eso No la voy a cambiar A no ser que haya cambiado todo Y siga igual Vamos a comprobarlo A ver si tiene desgaste esta pieza Bomba de combustible La bomba de gasolina ¿Puede ser? Vamos a verlo, tío Yo la veo bastante bien Pero no sé Es barata La compramos y vamos a ver Vamos a comprarla Es barata, tío 320 marcos Está bastante bien A lo mejor es esto, tío Si es esto, imagínate A ver, no lo creo Porque yo la veo bastante bien, tío A ver, no sé Es que hay piezas Que por mucho que estén mal No se nota, ¿sabes? Se habrá salido el aceite, tío Por quitarle esta pieza No lo creo, ¿no? Vale, está bien No ha perdido nada Vamos a arrancar Vamos a arrancar ¿Sigue igual? No, tío Se ha arreglado No, no, no Sigue igual, sigue igual, ¿no? Se mueve un poquillo, parece Pero no se apaga como antes, tío No, no, no Yo creo que se ha arreglado, eh No se apaga, tío Lo hemos arreglado, tío No me lo puedo creer Que lo hayamos arreglado Lo hemos arreglado Brutal, tío O sea, que era la mierda De la pieza esa Voy a ponerle el este Para que se caliente Vale, pues voy a hacer una cosa Le voy a dar un ajuste al carburador Ya que no lo veo fino del todo, tío Aunque está bien Pero le voy a dar un poquito menos Porque a veces se me sube bastante, yo creo Y cuando metes marcha se cala Ahí está Voy a darme un par de cervezas Porque estoy sediento, tío Fletarin Ya podrías tener aquí Un poquito de agua, tío Una fuentecilla o algo Madre mía Estoy muerto de sed Me voy a emborrachar por tu culpa Está mirándome diciendo Está haciendo uso de mis instalaciones Y tres Venga, tres clics menos le he dado a ver Guay, yo creo que está perfecto así, eh Yo creo que está perfecto carburado así Además el coche va bastante bien ¿Va bien, no? Sí, sí, sí Va súper bien, eh Va súper bien el Satsuma, tío Fijaros, ahora mismo voy a 180 Voy a 180 aproximadamente Cuidadito con la curva Que nos la zampamos